Me siento más libre ahorita de que ya pasó la pelea, contento de que ha tenido un buen resultado, no tuve la experiencia de que se acabara el combate en el sexto round saliendo para el séptimo, pero a pesar de ser muy contento ahorita pues estar en este evento de Voltaica, una marca, es un orgullo para mí ser uno de los primeros atletas que hayan patrocinado la marca esa, la marca mexicana en ropa deportiva. Estoy muy contento y esperemos que sigamos así por un buen tiempo. Oye, ¿qué boxeadores mexicanos admiras? Tengo admirado a muchos boxeadores mexicanos, mi favorito es el ídolo de todos Julio César Chávez, José Luis Castillo, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, he tenido varios ídolos en el boxeo mexicano. Trato de aprender un poco de cada uno de ellos, sus características, su forma de pelear y todo eso trato de combinarlo un poco. Oye, ¿y cómo te estás preparando físicamente, mentalmente en este momento para los combates? Pues simplemente hago lo mío en el gimnasio, hacerle caso a lo que mi es mi entrenador, mi entrenador él es el que sabe, él es el que tiene mucha experiencia en el boxeo. Y simplemente le hago caso a él, si él me dice que me levanta a las 5 de la mañana a correr, lo tengo que hacer, si él me dice pégale 100 golpes al postal, tengo que pégale 100 golpes. O sea, hago simplemente lo que él me haga, siento que me dedico 100% a mi deporte, trato de rozcarrilarme como de mi sueño y con eso ya es más que suficiente para tratar de lograrlo. ¿Tienes algún favorito para, dices, con este quiero pelear y quiero dejarlo noqueado? No, 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 en verdad no tengo ningún boxeador para cine en específico, no tengo ni coraje, ningún otro boxeador. Ahorita simplemente sigo peleando con quien sea, cuando llegue mi momento, mi momento de disputar por un título, quien sea que tenga el cinturón quisiera quitárselo. Pero en ese momento va a llegar un día y esperemos que... ¿Ya tienes algún patrocinador que te esté apoyando en este momento? Tengo otro tipo de patrocinador, el grupo principal TAYPA, que llevamos 8 meses que ya hasta estoy con ellos. Tengo estado en la fundación Telmex, que es una gran patrocinadora, un gran apoyo para mí. Me ayudó, me ayudó que, gracias a Arturo Elías Ayud, me ayudó que fuera mi padre a Juegos Olímpicos. Y en verdad ha sido un gran apoyo para mí ser parte del Ring Telmex. Aparte estoy con Gatorade, que es igual, Gatorade me ha apoyado desde 2011, que ha sido una gran parte de mi vida. Por otro lado, ¿tú piensas que la selección mexicana de fútbol llega a cuartos a final o a la final? Ya tengo fe, ya tengo fe. Por otro lado, ya por último, ¿cuál es la prenda deportiva que debe ser? ¿Cómo la describes? ¿Debe ser cómoda o cómodo? Perfecto para mí, es perfecto. Me gusta mucho, me gusta la tecnología que tiene, la compresión que tiene para un boxeador. Me sale muy molido de lo de, del entrenamiento, de los golpes y pues te ayuda, la compresión te ayuda a mantener los músculos donde deben estar. Y pues me ha ayudado mucho el cambio de mi entrenamiento, así que la oferta me ha ayudado mucho. Ok, pues muchas gracias.